Bueno, pues ya está el banding hecho Llevo 9 colas, 6 en el centro, 2, 4, 6, 1 detrás, 7 y los laterales, 8 y 9 Esto es el banding Entonces ahora vamos a por el greenhouse effect ¿Cómo hago el efecto invernadero? Cojo un gorro de ducha desechable Gorro ¿Con esto qué haces? Pues como con el bagging, ¿vale? El bagging es lo que hago cuando me aplico tratamientos en el cabello Cuando me hago el deep conditioning, que me pongo una bolsa en la cabeza Eso es el bagging El bagging lo hago para los tratamientos y luego me lo quito El greenhouse effect lo llevo toda la noche O a veces, los días que llego pronto a casa, me lo hago por la tarde Y ya no me lo quito hasta la noche Esto lo que hace es darle calor al cuero cabelludo Con el calor, el cuero cabelludo desprende sus propios aceites Que son los que contribuyen al crecimiento de mi cabello Y que tengo que decirte, ya lo comenté en la Head Update Que desde que me hago esto he notado el cabello Más largo y más frondoso Yo además, para darle un extra de calor Porque yo soy así y lo hago todo como con extra de queso Me pongo un gorro de ducha más Dos gorros de ducha Para darle más calor Y por encima del gorro de ducha Mi pañuelico Gracioso de dormir ¿Vale? Lo doblo en un triángulo Y Me lo pongo tal que así Y hago un nudito aquí Tú puedes pensar Chica, qué agobio Tanta cosa en la cabeza, tanto calor Evidentemente, si tú no lo soportas, descartalo A mí no me supone ningún problema Y Por eso lo hago Meto por aquí la puntita Del pañuelo Y entonces ahora lo que hago es Lavarme la cara con mi pastillita de black soap Lavarme los dientes Ponerme mi crema nutritiva Y me voy a dormir Así que como ahora no voy a hacer todo eso Porque es a mediodía Y es la hora de comer Cuando me quite todo esto Te lo enseño, ¿de acuerdo? Hasta ahora Hola de nuevo Bueno, pues pongamos que Esto es el día después Y ahora lo que voy a hacer Es lo que haría Cuando me levanto por la mañana Y me preparo para ir a trabajar Que es quitarme El pañuelo Y los gorros Y deshacer el banding Y Marcar el peinado Y poquita cosa más Así que vamos Sabes que el greenhouse effect Está haciendo Su efecto Valga la redundancia Cuando Si te quitas el gorro El gorro está mojado Y lleno de gotitas A ver si Si las puedes ver ¿Ves todas esas gotitas? Esto es Porque Con el efecto Invernadero El El calor Ha hecho Que el cuero cabelludo Desprenda Todo ese Calor Y yo ahora tengo el cabello Mojadito ¿Vale? Pero Así es como funciona El greenhouse effect Así que ahora Voy a empezar A deshacerme El banding Lo que suelo hacer Como Las gomas Las gomitas elásticas Estas están muy pringadas Del aceite Que he llevado por la noche Las pongo En mi redecita Y las meto en la lavadora Y cada día Lago Las Las gomitas Que uso Y así Siempre las tengo Limpitas ¿Vale? Bien Pues Ahora ya me he quitado El banding Y el pelo está Mojadito ¿Vale? Entonces lo único Que hago ahora Es Ponerme un poquito De aceite Yoyoba Pongo un poco De aceite Para sellar La humedad Que ya tiene mi cabello Marco el peinado Y me voy Me pongo Me pongo El aceite Lo froto En las manos Y Como siempre Insisto En la parte De aquí Detrás Ya te lo he comentado Ya te lo he comentado La verdad es que Mi pelo En Año Y tres meses Teniendo en cuenta Lo corto Como lo corté Me ha crecido Un montón Y estoy Muy contenta Y muy satisfecha Con el crecimiento De mi cabello De verdad Entonces ahora Lo que hago Es marcarme Un poquito más Con el Tangle Teaser Pero Fíjate Lo que hago Es solo Abrir un poco más El afro Darle un poco más De forma Para esto Es para lo que Estoy utilizando Los peines Ahora Para Para levantar Un poco más El afro Eso es lo que hago A veces lo hago Con el Tangle Teaser A veces lo hago Con este Peine En plan Levantar Un poquito Sobre todo Por la parte De detrás Y Ya estamos Esto es lo que hago Y así es Como cuido De mi cabello En un día cualquiera Ya sabes Que como siempre Si el vídeo Te ha gustado Dale al me gusta Y Los comentarios Que quieras hacer Puedes dejarlos Aquí En el canal Youtube O en el Blog www.negraflor.com Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil